Ese es Fidelio Arturo de Pradel, Víctor Manolín, que ese es Víctor Manuel, Váez González, Rafael Antonio Cucullo Váez, Ana Josefina Padilla de Camps, ¿verdad? Y José Rafael Pérez Modesto. Fueron seis de los graduados en el acto realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Señores, en el 2021 le dieron eso a Duque, al presidente de esto. Ahí con Duque yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Qué ha hecho Duque? Por Dominicana, nada. No, y en Colombia. No, la pregunta habría que ver qué fue lo que hizo, entonces, aparentemente, por Luis. Cuando viene a Vele, lo apoyó como candidato, no sé, quizás. Y él, pero que, oye, déle un reconocimiento compresa del país. Ahora bien, este hecho de que ahora le dieran el reconocimiento post-mortem a Orlando Jorge Mera, y donde su hijo, Orlandito, dice, oí lo que dijo Orlandito. Que lo más importante que había hecho su papá en su vida pública, ¿verdad? Y privada, es haber sido ministro del medio ambiente. El corto tiempo que duró ahí. O sea, eso es lo más importante que le dio. Fue el rango más alto que ocupó en... No, el rango más alto no. Lo más importante que había hecho en su vida. El rango más alto, supongo. Ministro. Es que eso no lo mejor. Secretario. O sea, y eso te da un mérito para que tenga una medalla de la orden del mérito Duarte Sánchez Mella. Claro que no. A menos que, bueno... O sea, que a Euclida hay que darle siete. Porque Euclida ha sido funcionario desde 2012. Si a ese nivel, mira, si a ese nivel... Euclida, me diga. Si a ese nivel están nuestros padres de la patria. Claro, Euclida que usted refería, ¿eh? Sí, el escritor, historiador, que yo quiero. Y funcionario ha sido desde 2026 para acá. Diez veces más que no hay. Entonces hay que darle cuatro medallas a Euclida. Y por los millones de libros que vendió su libro. ¿Tú te imaginas la orden de Simón Bolívar? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a respetarlo. Bueno, vamos a respetarlo, ¿no? Pero nuestros padres de la patria... Hablando en serio, mira, mira, en serio, yo... ¿Cuál es mi opinión? Mira, independientemente, sin faltar el respeto a la memoria de Orlando... ¿Verdad? Orlando Jorgen Mera. No, porque no es con Orlando el asunto, ¿eh? Exactamente. Es lo que digo. ¿Por qué no? Porque la gente, al oír la crítica a este reconocimiento, creen que uno no es por el tema de Orlando, sino por el tema de la magnitud que se supone debe tener ese tipo de reconocimiento en un país. Anteriormente, se han dado en total, sumándole... No se han dado mucho, ¿eh? No, es como seis o siete. Y ahora se han dado... Se entregaron seis hoy, y el de Duque, siete con Orlando, y el de Duque, ocho. O sea que ahora en este gobierno se han dado la mitad de todos los premios que se han dado en ese renglón. Porque se supone que es algo delicado. Oye, ¿quién estaba? Estamos hablando de Oviedo, gente de... Culturalmente hablando, ¿verdad? Literal. El pintor, Oviedo. Claro. Gente con peso en su área. No, un legendario, Ramón Oviedo. Claro, entonces tú tienes un Oviedo que tiene esa distinción, y ahora tienes a Faf, a Orlando, a Duque. ¿Tú me entiendes? Entonces, estamos hablando de que independientemente, si fuera de respeto a su memoria, repito, ni a su trayectoria política, muy loable, todo lo que tú quieras. Ahora, de ahí a que usted decida por qué era su amigo personal, o por qué era de su partido político, darle esa distinción, estamos hablando de que se está malutilizado, no entiendo yo, ese tipo de reconocimiento que se hace en el país. Descaradamente, ¿no? Es algo que yo no lo veo bien. Porque hay un conflicto de intereses ahí. Estamos hablando que es un hombre, o fue un hombre de su partido. Y estamos hablando de que no solamente entregó uno, entregó dos a dos hombres de su partido. ¿Qué es esto? ¿Y qué estado? ¿Tenemos un estado? ¿O tenemos un gobierno nada más? No, yo no. ¿Un gobierno de un partido? Exacto. Esa es una de las críticas que yo constantemente he hecho al gobierno de Luis Abinagal y el PRM. De que quizá... Disculpa, ni Danilo Medina se atrevió tanto cuando Juan de los Santos... ¿No te imaginas? No, no, pero que imagínate. Y si Danilo hubiese argumentado, no, pero espérate, Juan de los Santos fue un hombre que ganó, que era alcalde por voto popular. Que fue diputado, ¿diputado, no? No, no. El senador. Él fue diputado. Él fue diputado por voto popular. O sea, estamos hablando de unos méritos que no se corren... O sea, que no es lo mismo de... Fue nombrado por un decreto o por el presidente. No. Entonces, si Danilo... Si es así, Danilo, entonces le hubiese dado una medallita de esas. Coño, no diga medallita, porque no... Aunque tenga un tencionado así, no me despertije el reconocimiento porque tiene... Tú sabes que ese premio empezó con el nombre correctísimo, ¿verdad? De la orden de Duarte. Después, entonces, por el tema... Tú sabes cómo aquí se manejan el tema de los mismos patrios y quisieron como... No, Duarte, Sánchez y Meña. La inclusión, claro. Sí. Como los padres de la patria, como Lili se inventó esa vaina. Sí, sí, sí. Ese mito que le estamos venerando. Sí, sin quitarle mérito a los demás, ¿verdad? A Sánchez y a Meña, todo lo contrario, con mucho respeto, muy loable, muy admirados por mí, pero aquí sabemos que hay un padre de la patria, como todos los sitios del mundo, hay un padre de la patria, es Duarte. Entonces, ese era el nombre de la orden. Y ahora, con esto que acaba de hacer, se ha llenado de críticas ese evento en torno a eso. Yo sé que mucha gente va a venir a aportizarlo, a decir que están atentando contra la memoria de Orlando. Yo espero que no lo hagan, porque es una desfallatez tirarle ese peso encima a Orlando, este tipo de críticas, como lo quisieron hacer con el tema de ese arajato, que quisieron echarle el pleito a Orlando después de muerto. No, no, no es por Orlando, no es por el difunto, es por la situación en que están envolviendo ese mérito que, como tú bien dices, se ven dado a pocas personas porque se supone que es una distinción especial y extraordinaria que se le da a una personalidad por su trayectoria, por su vida, por su forma. Entonces, repito, no es quitándole mérito a Orlando, pero estamos hablando que es algo que tú tienes el nombre de los patricios para que se sobresalte, se resalte, la figura de una persona que tenga mérito parecido, o sea, tú me dices un luperón, tú me entiendes, que le hubiesen dado una medalla así, dime un nombre de una persona que tú entiendas que debe tener unos méritos así, hasta post-morte, Juan Bosch. Claro, por supuesto. Tú me entiendes, o sea, de los vivos, a mí no me llega a la cabeza a nadie vivo que se le pueda distinguir con un mérito de esa naturaleza, de esa envergadura, ¿verdad? De los políticos, repito, Juan Bosch, no veo más nadie hacia atrás, quizá Peña Gómez. Cruz y Minian. Ok, mira como tú estás dudando, como que, pero se la dieron ahorrando Jorge Mera. a Cruz y Minian hay que darle 15. Ah, ok. Ya, ¿me entendiste? No estoy claro. Mira cómo te chivate ahí, porque lo estás pensando, ¿no? Y mira qué mérito tiene el hombre. Sí, porque es que eso es, hay que traerlo, yo entiendo que hay que analizar a profundidad. Mario, no hay que analizar nada, y los únicos que están politizando esa vaina es el partido de gobierno utilizando eso que es del Estado para hacer política, man. Vamos a estar claros. Eso no hay que analizar nada. No, yo creo que fue una intención personal de distinguir a Orlando por la forma en que murió, entiendo yo. Miren, yo no he hablado mucho en este corte, porque tengo una amistad con Orlando Jorge Villegas, con su hijo, con Orlandito. Con Orlandito. Pero yo creo, yo no estoy de acuerdo con este reconocimiento, creo que tiene que ver con otra cosa, no con el trabajo que hizo Orlando o Jorge Mera. De hecho, yo me suscribo a la propuesta que hizo José Laluz de un proyecto de ley que había sometido el mismo José Laluz sobre corrupción electoral, financiamiento. Él dijo que, bueno, vamos a hacerle mejoras, vamos a, verdad, vamos a hacer un mucho, un improvement al proyecto y que sea la ley Orlando, ley Orlando Jorge Mera. Un palo. La verdad es que ahí tiene que ver mucho con el trabajo de Orlando Jorge Mera, ¿no? Orlando Jorge Mera, además de llegar al Ministerio de Medio Ambiente, también hizo un gran trabajo en el tema y era muy conocedor de la materia del derecho electoral. Fue, ¿no? Un delegado. Sí, del PRM. El que jugó un gran papel, ¿no? En las elecciones de 2020 y hizo un gran trabajo y era un tipo conciliador, nunca tuvo problemas con ninguno de los miembros, otros delegados de los otros partidos, siempre se llamaba muy armonioso, inclusive en los momentos más ríspidos y más difíciles en 2020, ¿no? Sabemos, por la suspensión de las elecciones y eso. entonces yo creo que ese reconocimiento es un ruido innecesario, inclusive, y entiendo que lo celebre la familia Orlando, pero al final del día cuando tú te pones a analizarlo, ¿no? A nivel histórico, va a ser muy criticado. No, pero espérate. Lamentablemente va a ser muy criticado. Yo me sumo a lo que dice Edwin. Yo estoy totalmente desacuerdo. Con lo de la ley. Claro, yo prefiero entonces que le den el mérito. usted está equivocado porque estoy hablando del trabajo que él hacía. Era el trabajo que hacía Orlando. Y la razón por la cual lo asesinan. A él lo asesinan en un momento donde un tipo amigo de él desde infancia, empresario, quería hacer un negocio aprovechando de que él era funcionario. con la negativa de este y la desesperación al ver que él se va de ahí y no le da un negocio y lo mata. O sea, él precisamente por un tema de corrupción al más alto nivel electoral queriendo canjear ya en el gobierno al sentir la negativa de Orlando que el tipo lo mata. O sea, él es representación viva de un desenlace pese a los otros desenlaces que son malísimos que se da la corrupción en el Estado producto de la corrupción electoral pero cuando un funcionario le pone la negativa lo matan y no pasa nada se murió ya. No, una ley de Orlando va a recordar eso. No, estamos evitando eso porque la tragedia fue producto de la negativa de Orlando apretarse para él. Yo creo que es una buena propuesta de José Lalluz y mejor de ahí si se daña. Si le dan la medalla al mérito, ¿verdad? Creo que la orden la gran cruz. Eso se la dan hoy y lo estamos recordando hoy mañana lo vamos a recordar ya un par de semanas nadie se va a recordar eso. Si aceptan un proyecto de ley donde quede vinculado la figura de Jorge Mera como símbolo de lucha contra la corrupción y de lucha contra las malas prácticas de financiamiento de campaña electoral. Jorge Mera. Sí, señor. ¿Tú tienes algún problema con eso? Yo sí tengo muchos problemas con eso. Pues dilo, entonces tú dices cuál es el problema Yo sí tengo muchos problemas con que esa figura quede como ícono de eso. Cuando hay muchas cosas que hay que aclarar. No, hay muchas cosas que hay que aclarar. Hay cosas que aclarar precisamente de eso. De financiamiento ilícito de campaña. pero es lo que pasa. Es lo que pasa. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Corrupción electoral. Exactamente. Una cosa es... Usted está hablando de otra mierda. Sí, exactamente. Una cosa es... Una cosa es... Exactamente. Una cosa es que un empresario me financia a mí electoralmente en un proyecto político como quizá en el caso de que Caranday le aportó dinero a Orlando electoralmente con la esperanza de él canjear eso en el gobierno. El financiamiento que le dio el empresario a Orlando no es ilícito ni es ilegal. Lo que habría sido ilícito e ilegal es que Orlando le hubiese pagado con un favor en el medio ambiente. Al Orlando negarse a eso es que lo mata. O sea, ahí estamos hablando de la dificultad de una cosa y de la otra. Tú me puedes... Es un juicio de valor tuyo que tú me digas a mí no, porque él había negociado previamente. Es otra cosa. Y es un juicio de valor que eso no... Y eso habría que demostrarlo. Yo me estoy basando en lo que sabemos y en lo que pasó. ¿Qué pasó? El tipo apoyó financieramente a Orlando para la campaña del partido de gobierno. Como empresario, no de manera ilícita, lo apoyó. Después el tipo quiere que su amigo le devuelva el favor. Orlando dice no, eso no se puede. No, no se puede. No, no le entregó el... Pero tú puedes decir se lo entregó. No. Porque lo que sabemos es que no lo entregó y te ha demostrado que no le entregó el permiso. No, no, él no cumplió. Y el empresario... Bueno, él no cumplió. Pues ya. Pues ya. ¿Y cuál es el punto? Él se negó y él es un político que tenía tiempo gravitando en el espectro político y nunca había mencionado, nunca ha sido mencionado, nunca. Ha sido, ni había sido, ni tampoco he mencionado en actos ilícitos de campaña de que por el vaina Orlando no, que yo sepa. En ese sentido. Por jóvenes como tú, nosotros nunca vamos a salir del círculo vicioso de estos políticos. ¿Pero por qué? Por jóvenes como tú, Leonel Fernández va a ganar las elecciones. Oye, ahora, ¿qué tiene que ver eso con Leonel Laura? Trajiste a Leonel por los pelos, tú eres fúbita. Defendiendo... Tú eres fúbita. Defendiendo el qué. Está bien, una ley a Orlando Jorge Mera. Una ley a Orlando es más procedente que la vaina esa. Que el mérito... Sí, que quede en la memoria colectiva Orlando Jorge Mera como el... Un detonante de que se... El luchador anticorrupción, el... No necesariamente, el mártir de la corrupción. No, lo que trajo a que se plasmara en la legislación por lo menos una lucha real en contra del financiamiento ilícito de campaña. Porque es el problema que tenemos. El problema que tenemos ahora mismo de la corrupción administrativa, de la corrupción política, viene producto precisamente de la corrupción electoral. ¿Por qué busca un narcotraficante cuando mete cuarto en una campaña? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué busca un delincuente empresario corrupto cuando agarra a un funcionario público y durante la campaña le invierte cincuenta, veinte, treinta millones de pesos que se lo devuelvan? Si el político le echa un cubo al empresario, coge el financiamiento lo que se puede ilícitamente, diez, veinte, veinte millones y después cuando viene a canjear mírame, dámela yo y le dice que no. El tipo que hizo cogió el dinero y le echa un cubo al empresario bandido que quería corromper. Claro. Entiendo, o sea, no es culpa de él. Bueno, señores, esto es la quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González. Recuerden, darle like o no le gusta, lo que usted quiera, como quiera nos ayuda. Comentar, compartir, campanita y todo eso.